En México siempre hay alguien que ayude. Soy la maestra Gabriela López, coordinadora del Centro Especializado de Atención a la Violencia de Fundación DIARC IAP. Atendemos a mujeres, niñas, niños y adolescentes que sufren violencia familiar y de género. Le damos terapia psicológica individual y grupal, asesoría legal, trabajo social, capacitación para el empleo en computación, belleza y bordado industrial. Atendemos a mujeres a partir de los 18 años hasta la tercera edad, niñas, niños y adolescentes desde los 4 años a 17 años, ubicados en la Ciudad de México y zona metropolitana. Si requieren nuestros servicios o desean más información, estamos en Vicente Beristáin 22, Colonia Vista Alegre, en la Delegación Cuauhtémoc, en un horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde o nos pueden buscar en nuestras redes sociales o en la página de internet. Gracias. 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 Gracias.